qué tal atletas nueva sección en probarras del canal donde vamos a hablar de preguntas del atleta vamos a ello vamos con la primera la primera que sale en el vídeo del canal mujer que tenemos por acá es una pregunta de youtube arroba rada gax 5602 nos dice hola tocayo se puede ganar algo de más haciendo cardio como saltar la soga correr costa arriba cuesta arriba entre otros mira esto va a depender mucho del tipo de movimiento obviamente por naturaleza los ejercicios que son más inclinados hacia la parte cardiovascular son poco efectivos si queremos ganar masa muscular si tú pones ahí por ejemplo en la pregunta el tema de correr o subir la cuesta subir un cerro por ejemplo subir un plano inclinado obviamente por ejemplo para una persona que está comenzando en el entrenamiento se pone a saltar la cuerda yo estoy seguro y esto no necesita una base científica que a los tres meses va a haber cierta masa muscular en sus pantorrillas en sus cuádriceps incluso quizás estás un poco en sus bíceps en sus tríceps pero no va a ser 5 kilogramos de músculo en cambio por ejemplo un ejercicio como por como subir la cuesta que es un ejercicio que a mí me encanta mucho no solamente en un plano inclinado sino también en un plano es un trabajo de potencia de velocidad pero aquí por ejemplo el estímulo en nuestros cuádriceps sobre todo en nuestra cadena posterior en nuestros ispios puede ser mayor a nivel de hipertrofia muscular puede ser mayor que por ejemplo saltar la cuerda de hecho hay un estudio científico que estuve leyendo bien interesante compartirse los por acá que lo tengo aquí a mano y creo que da para para esta respuesta bueno de más está decir que ejercicios cardiovasculares de baja media o alta intensidad son ejercicios que estimulan la liberación de hormonas anabólicas testosterona hormona de crecimiento y obviamente también aquí generan un estímulo un entorno de crecimiento muscular pero bueno el estudio que les estoy comentando lo que se basó puede mostrar el potencial que puede tener un programa de cardio ojo de alta intensidad para aumentar masa muscular entonces bueno en el estudio se tomó sujetos masculinos y femeninos y se realizaron ejercicios de ejercicios cardiovasculares de alta intensidad tres veces por semana durante diez semanas que pasó obviamente el programa consistió en cuatro series de cuatro minutos corriendo al 90% de la frecuencia cardíaca máxima es decir bastante candela corriendo durante cuatro minutos imagínense a una intensidad del 90% de frecuencia cardíaca máxima y vas a quedar hasta te va a costar hablar inclusive después de los cuatro minutos y luego metían tres minutos de descanso activo que pasó al final del programa de alta intensidad después de las diez semanas cuando hacen las mediciones el basto lateral del músculo externo del muslo un aumento del área transversal del 10% en comparación obviamente con el grupo de control del programa que no hizo el programa de alta intensidad repito esto fue después de diez semanas ok ya dos meses y un poco más entonces que podemos concluir de eso bueno en este caso estaban corriendo como el ejemplo que me dicen en la pregunta que podemos ver después de esto de este análisis o sea sin duda hacer cardio puedes construir músculo pero también va a depender del contexto del atleta un atleta por ejemplo de experiencia que tienen mucho tiempo entrenando las ganancias van a ser mínimas un atleta que comienza que empieza a subir la cuesta que empieza a saltar la cuerda puede ganar algo de masa muscular pero no es lo más efectivo si tú quieres ganar masa muscular tú tienes que levantar cosas pesadas que te requieran un esfuerzo que te requieran tensión tienes que si vas a utilizar tu peso tienes que hacer ejercicios que impliquen un buen esfuerzo para tu cuerpo entonces al final yo creo que este es el análisis que tenemos que hacer o sea si comparamos ejercicios de cardio de alta intensidad como este ejemplo con ejercicios de cardio de baja intensidad como por ejemplo puede ser caminar bueno podemos hacer una comparación interesante de que correr cuatro minutos a una frecuencia cardíaca de 90% podemos ganar algo en nuestros cuádriceps pero estoy seguro que por ejemplo esta atleta que nos pregunta que quiere ganar seguramente masa muscular a nivel general en todo su cuerpo lo mejor es que trabaje con su peso ejercicios que le requieren esfuerzo que levante pesado y que le genere un buen estímulo general a su cuerpo inclusive tengo una anécdota rápida de un de un amigo que empezó su trabajo o empezó un trabajo manejando bicicleta y nunca había manejado bicicleta como como lo hacía en el trabajo y empezó a hacerlo como en la semana empezó a manejar bicicleta de pasar de 0 a 5 veces por semana y lo hacía de entre 2 a 4 horas yo me recuerdo cuando hablé con él después de cuatro meses a ver cómo le iba en el trabajo él me dijo como que es una persona como que tiene genética en cuanto al tren inferior como va a tener poco crecimiento pantorrillas pequeñas le cuesta construir músculo en sus cuadros que me dijo él que o sea que es muy loco que después de tres meses en ese trabajo y empezaron a meter a la bicicleta vio avances en su crecimiento muscular sab de sus pantorrillas un poco más desarrollada vio sus cuárices más grandes entonces es un buen ejemplo como andar en bici correr subir el cerro puedes ver ganancias en el tiempo pero obviamente si lo comparamos con un trabajo que realmente te generó un mejor estímulo como levantar cosas pesadas trabajar con tu peso y meterle unas progresiones que te generen buen esfuerzo va a ser lo más idóneo espero les sirva atletas pero que consigan valor en esa respuesta y ya saben dejenos preguntas en los vídeos vamos a estar ahí vamos a estar por ahí compartiendo encuestas interactuando con ustedes para que nos dejen sus inquietudes y por aquí vamos a estar dándole respuesta